Tiene unos tratamientos muy particulares y muy especiales para esta cabellera que estamos hablando, ¿no? Y todo natural, ¿verdad? Todo natural, qué bueno. Todo natural, es que sin quitar. ¿Por allá qué tenemos? Ok, tenemos lo que es, vamos a hacer una infusión de zanahoria. La zanahoria es muy buena. ¿La zanahoria? Si cocinamos la zanahoria con la salvia, romero y un poquito de albahaca, dejamos que la zanahoria se ensuavice, lo pasamos por una licuadora, lo colamos y así va a quedar. La zanahoria va a quedar exactamente de esto. A verlo, traemoslo aquí en cámara. A mí me gustaría meter la cucharita para ver la consistencia de esto. Es bastante líquido. Vea usted, bastante líquido. ¿Y esto se aplica en el cabello? Se aplica directamente sobre lo que es el cuero cabelludo de la persona. Perdón, de nuevo, zanahoria. Albahaca. Albahaca. Salvia. Salvia. Romero y zanahoria, ¿verdad? Romero y bueno, ya habíamos hecho la zanahoria. Qué bueno. Ajá, esto lo podemos aplicar por lo menos unas dos veces por semana, ¿verdad? Dos veces por semana. Ajá. ¿Y esto lo aplico? ¿Cuánto rato lo dejo? Podemos dejarlo reposar una media hora y luego nos lavamos bien la camisita. Ajá. Correcto. Muy bien. Este es el primero, ¿verdad? El segundo, hay mucha gente que padece de caída del cabello, ¿verdad? ¿Me lo va a decir a mí usted? Sí, pero también se da mucho por lo que es el estrés, ¿verdad? Como la persona está muy estresada o está pasando por un periodo de depresión, la persona se le debilita lo que es el sistema inmune y por ende se nos va a debilitar lo que es el cuero cabelludo. Para ese tipo de persona que está muy estresadita, sí le recomiendo que nos hagamos una mascarilla con leche de coco con extracto de albaca morada. ¿La albaca morada dónde nos ven? Sí, es familia, por supuesto, obviamente de albaca, pero no es verde, sino que es morada, es más medicinal y lo vamos a aplicar directamente también sobre la cabecita. Eso lo vamos a revolver. ¿Cuántas gotitas? También gotitas. ¿Y el gotito? Sí, por una taza de leche de coco y eso lo vamos a aplicar también directamente sobre la cabecita y nos vamos a hacer un masajito, ¿verdad? Oye, es muy rico. Es muy rico, es muy rico, es súper natural y nos sirve para relajar lo que es el cuero cabelludo de la persona. Bueno, también sí les digo a las personas que están padeciendo de alopecia, ¿verdad? Por X motivo, mucha gente, pues, con muchas razones padecen de alopecia, pero sí es necesario que la persona, ojalá, se tome vitamina B o C todos los días para prevenir lo que es la alopecia, ¿verdad? Miren, aquí está, ¿verdad? Son tabletas que se toman una al día. Sí, una al día se chupa, ¿verdad? Es riquísima porque tiene un sabor delicioso. Acidito. Sí, y también prevenimos lo que es la caída del cabello y para mantener un cabello lindo, ¿verdad? ¿Qué es esto que tenemos acá? Ese es el honguito ganoderma lúcido, ¿verdad? Que es el hongo... De nuevo, más lento. Ganoderma lúcido. Ganoderma lúcido. Sí, es el honguito. Oiga, es duro, ¿ah? Miren, miren, no lo puedo cortar, yo no lo puedo partir. Sí, es un hongo bastante duro, ¿verdad? Fuerte. Sí, agarra la misma textura de los troncos de los árboles y es un hongo maderable, ¿verdad? ¿Qué hongo? ¿Cómo se hace eso? Ese hongo lo vamos a aplicar para las personas que, por X motivo, están perdiendo cabello, tienen un cabello muy débil porque están con un sistema inmunológico muy bajo. Entonces, las personas que están un poquito enfermitas y están perdiendo el cabello o tienen el cabello muy dañadito o débil, vamos a tomarnos el extracto del hongo maloderma y también lo vamos a aplicar hasta en el shampoo o en el acondicionador. Lo revolvemos y con eso nos lavamos, nos demos un buen masaje, pero también que se lo tomen todos los días, ¿verdad? Para levantar el sistema inmune, ¿verdad? ¿Cuál le vamos a aplicar a la modelo? Ok, aquí tenemos lo que es la flor de capuchina. ¿Flor de capuchina? La flor de capuchina ya aquí en Costa Rica también, ¿verdad? Es la que la tenemos. Simplemente es el extracto puro concentrado. Antes de comenzar a aplicar, que la persona se lo aplique en la cabeza, sería bueno que la persona también se lo tome. ¿Se lo tome? Que se tome por lo menos unas 10 gotitas. O sea, por fuera y por dentro vamos a resolver el problema. Exactamente. No solamente aplicar externamente, sino también internamente que nos trabaje, ¿verdad? ¿Cuántas gotitas? Unas 10 gotitas, ¿verdad? Que se tome la persona y después de tomado vamos a empezar a aplicarlo. Es bastante pegajosito, ¿verdad? La consistencia del extracto es bastante pegajosa, así que vamos a hacerlo con cuidadito y nos hacemos un buen masajito, ¿verdad? Nos vamos a aplicar directamente sobre lo que es el cuero cabelludo y nos vamos a ir haciendo un masajito con las yemas de los dedos muy suaves. El circulito, ¿no? Sí, para estimular lo que es el cuero cabelludo de la persona. El folículo piloso. Exacto. Pero, ¿pero seco o mojado? Puede ser ambas. Ahorita que lo tiene seco, la persona después de que se lo aplica lo podemos lavar bien, secarlo bien y vamos a sentir la diferencia que se queda inmediatamente. Usted tenía acá un preparado porque colocamos la licuadora y todo para que usted nos haga un preparado muy especial. Otro también muy bueno es con tomate, el tomate rico antioxidante nos va a mantener saludable también, no solamente el cuerpo sino que también el cabello. Vamos a utilizar unos cuatro tomatitos, ¿verdad? Le quitamos lo que son las semillitas. Ya estos los tengo preparaditos y los vamos a licuar también siempre con la misma base. Siempre vamos a utilizar romero, albahaca y salvia que son las plantas especiales para crear el cabello. Ahí está, romero, albahaca y salvia. Exacto. Y ahora con tomate. Con tomate. Y ahora un poquitito de vinagre de manzana. El vinagre de manzana es muy rico porque nos va a ayudar a lo que es balancear el pH y por ende también nos va a ayudar a lo que es tener un cabello precioso y en abundancia. Un poquitito de vinagre de manzana. Un poquito, eso al ojo nada más. Porque también la persona se lo puede tomar, ¿verdad? Ah, también. También una cucharadita de vinagre de manzana y luego nos aplicamos lo que es la mascarilla. ¿Y ahora? Un poquitito de tomate, nada más para ayudar a que se me licue. Agüita. Agüita. Y le ponemos la hierba. Nuestra vaca, romero y albahaca verde. Y albahaca verde. Y esto lo vamos a licuar rápidamente. A ver. Esto va a ayudar un poquito. Vamos a ayudar. Ayudemos un poquito el tomatito. Entonces con un poquito más de agua. Un poquito más de agua. Y vamos de nuevo. Ahora, ¿cómo se aplica esto una vez que ya está licuado? ¿Y va a decir que las huequitas o no? ¿O en todas las cabellinas? Como ya no tiene, como ya no tiene las semillas, entonces ya es fácil más de aplicarlo sobre la cabeza. Lo podemos licuar hasta tal vez un poquito más, que quede un poquito más líquido y menos este grumoso. Pero aquí por, para hacerlo rápidamente, para que lo vean los televidentes, simplemente aquí tenemos esta mascarilla. Lo licuamos bien, que quede bien, bien licuadito, ¿verdad? Y eso también lo podemos aplicar directamente sobre la cabeza, siempre haciendo un buen masaje. ¿Verdad? Bueno, ahorita vamos a aplicar ya lo que es el extracto, porque eso no lo vamos a aplicar todavía, el de tomatito. Vamos a utilizar el extracto de miel de mariola. ¿Miel? De mariola. De mariola. Mariola, la mariola es de abeja medicinal, para saber que este tipo de abejitas es el más medicinal que existe. Y la miel está comprobado científicamente que también nos ayuda a mantener el pelo hermoso y para la caída del cabello, ¿verdad? ¿Esa miel de mariola la consigo en cualquier tienda de turistas? Es muy difícil de conseguir, pero conmigo la consiguen pasar. Ah, bueno. Yo las tengo las abejas. Entonces, también es bueno aplicar lo que es el extracto de la miel de mariola. ¿Cuántas gotitas le he hecho? O más aquí. Bueno, eso también depende, porque si es en toda la cabellera, pues obviamente ahí vamos poniendo todo uniformemente, ¿verdad? Y también siempre con un masajito, ¿verdad? Que la persona se masajee. Ajá. Es importante y otra cosa importante, hay mucha gente que pierde el cabello por la caspa. Ajá. Y la caspa se da por muchos factores. Entonces, les tengo también lo que es un buen consejo para las personas que nos ven, es que usemos mucho limón. El limón lo podemos utilizar, un pedacito de limón con el acondicionador, le echamos un chorrito de limoncito. ¿Cualquier acondicionador? El acondicionador que la persona utilice, ¿verdad? Exacto. Y eso se revuelve bien, aquí tengo la cuchillita, eso lo revolvemos bien. Y este va a ser el acondicionador que vamos a utilizar durante el baño. Ojalá. Después de champú, usamos eso. Exactamente. Y eso lo dejamos reposar tal vez unos 3, 4 minutitos y lavamos bien el pelo. Esto nos va a combatir y a prevenir lo que es la caspa, la persona, que por eso se da mucho la caída del cabello, ¿verdad? O porque la persona está con honguitos en la cabeza, que un hongo lo podemos contraer también por diferentes factores. Y también el limón nos va a ayudar a matar esos honguitos que tenemos en la cabeza y que la persona por ese motivo está perdiendo mucho el cabello. Perfecto. Muchísimas gracias Natalia Muñoz por todos estos consejos. Muchísimas gracias a usted también, Christel, por habernos acompañado hoy en la mañana. Nos vamos a separar, pero oiga, no se puede perder lo que viene de la cocina, que es cocina mexicana. México lindo y querido, oiga, si como lejos de aquí, yo hablo con Max Moro para que me sirva un buen plato de comida mexicana. Ya volvemos, no se vaya. Nadie ha podido.